Recibo con agrado la decisión tomada por el señor presidente de declarar Estado de Emergencia de todo el país. Esto pone en primer lugar la muy deteriorada infraestructura país y se le pueden, a partir de este momento, dedicar recursos y tiene que haber coordinación entre diferentes instituciones como municipalidades, el MOP y la Comisión de Emergencias, por supuesto. Hace una semana estuvimos conversando con el señor ministro Luis Amador sobre la urgencia de declarar emergencia en Cambronero. ¿Por qué? Porque ocupábamos esa coordinación institucional. Hoy, al tener esa disponibilidad país, creemos que damos un paso importante para que la coordinación vaya más allá y lograr resolver más rápido toda la situación que estamos viviendo.